¡Suscríbete! Al despertar, sin su mañana, a las cinco de la tarde el día acabó Es uno más, sin tu mirada, y con tu ausencia el sol se me acabó Y mis paredes gritan por tu amor, enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación, amándome, sonriéndome, extrañándome No me quiera que estés, recuerda No me quiera estaré a tu lado No me quiera que estés, siempre seré tu primer amor Tu primer amor No me quiera que estés, siempre seré tu primer amor La soledad habita en mi alma, mostrándome imágenes de ayer De tu andar, de tu sonrisa, de un beso triste al decir adiós Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, unieran nuestro amor Solo el pasado de los dos lo dirá Lo dirá No me quiera que estés, recuerda No me quiera estaré a tu lado No me quiera que estés, siempre seré tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, unieran nuestro amor Solo el pasado de los dos lo dirá Lo dirá No me quiera que estés, recuerda No me quiera estaré a tu lado Te pienso y te siento No me quiera que estés, siempre seré tu primer amor No me quiera que estés, siempre seré tu primer amor Tu primer amor No me quiera que estés, siempre seré tu primer amor Solo tú y yo Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Solo y yo Solo y yo ¡Bravo, gracias!